Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Nos preparamos para la primera carrera válida para el Rainbow Six, sexta carrera del programa. Ahí vemos a los ejemplares dentro del aparato de partida con esta cámara de Goldstream Park. Espectacular toma, viendo a José Ortiz, que está sobre el número uno, Cool B, era el más cercano a la cámara. Ahí está entrando el número 11, Fast Fire. Esta carrera se va a disputar en grama en una milla, 1.600 metros. Un reclamo para ejemplares valorado en 16.000 dólares. Cuando el Rainbow Six llega a los 154.571 dólares. Buen monto para... Ahora 163.000. Buen monto, pues recuerden que ayer un afortunado ganador se llevó más de 160.000 en un ticket único. Está entrando el número 6, Remember the Main. Y el número 12, Dave Howitt. Atención. Partida pareja la partida, muy buena la salida. Viene por dentro Harland's Hunch a tomar el primer puesto por la parte interna de la cancha. Lo persigue el 6, Remember the Main. Y también lo hace por fuera el 7, Bear Humor, cuando giran la primera curva. Harland's Hunch y Brian Hernández Jr. están comandando la carrera. En el segundo está el caballo Remember the Main. Por dentro se acomoda Wave Me Up at Noon en el tercero. Y por fuera anda el 7, Bear Humor. Enseguida anda Lewis Bale. Enseguido el número 10, Two Up Step Time. Más atrás anda ahí de bueno el chileno. Enseguida Could Be junto al número 12, Dave Howitt. Y el número 12, Rasmus Dries. Está bastante lejos. 23-1 el primer cuarto de milla. Y son tres cuerpos de ventaja los que tiene Harland's Hunch. Aunque se acerca un poco el caballo Remember the Main. Bear Humor está muy bien colocado en el tercero. Por dentro avanza Wave Me Up at Noon. Muy contenido este ejemplar en el cuarto lugar. Enseguida anda Lewis Bale. Y por fuera avanza Two Step Time. Metiendo presión a los punteros en 47 a la media milla. Sigue Harland's Hunch adelante. La presión ahora de Bear Humor. Que se le viene encima por la parte exterior de la cancha. Bear Humor está luchando la punta con el caballo Harland's Hunch. Entre los dos está el caballo Remember the Main desde el fondo. Erasmus Dream corre mucho por la parte exterior de la cancha. Cuando entran en la recta final. Muy disputada la carrera. Domina Bear Humor. Insiste el caballo. El número 6, Remember the Main. Y Erasmus Dream. Y el número 1, Cool B. Y también el 3, Wave Me Up at Noon. Wave Me Up at Noon por dentro. Por el centro, el número 5, Lewis Bale. Lewis Bale está dominando. Insiste Erasmus Dream. ¡Aló, Lewis Bale! Segundo Erasmus Dream. Tercero Wave Me Up at Noon en un gran final de esta carrera.